Las películas de Hollywood a lo largo de la historia llegaron a representar diversos tipos de animales siendo los antagonistas y los humanos héroes. En esta ocasión les hablaré en una en específico que es representada como la mala y terrorífica de los ríos. Así es, hablo de la anaconda. Las anacondas prefieren evitar el contacto humano a generar conflictos. Son completamente distintos a las películas que vemos hacia ellos. Aunque pueden ser muy gigantescos, no superan ni siquiera los 6 metros de largo. Y es que menciona la anaconda verde, te lo dice alguien que lo llegó a ver en persona. Poseen unas escamas tan relucientes que te llega a hipnotizar y una mandíbula tan rara. Algo fascinante de esta, como otras serpientes, tienen una mandíbula flexible que le permite tragar presas más grandes que sus bocas. Esto se debe ya que poseen unos ligamentos flexibles que le permite expandirse. Ya que estamos hablando de mandíbulas, aquí un dato. Las serpientes en general tienen un hueso llamado cuadrado que conecta con su mandíbula inferior del cráneo, que es muy móvil y permite que la mandíbula se abra en un ángulo mucho mayor que otros animales. Anaconda verde es la especie que es representada en todas las películas norteamericanas. Llegan a los 6 metros de longitud y pesan más de 100 kilogramos, aunque la más grande y registrada medía 8.43 metros de longitud y pesaba 227 kilogramos que fue hallada en Brasil. Viven en toda Sudamérica en general y más en la selva amazónica. Anaconda amarilla. En esta especie hay un dimorfismo sexual, ya que las hembras son más grandes que los machos. Alcanzan una longitud de 4.5 metros y pueden superar los 40 kilogramos. Poseen un color amarillo suave con manchas negras y beben en aguas pocas profundas. Es localizada en Bolivia, Paraguay y oeste de Brasil. Anaconda boliviana. Son similares en tamaño a las anacondas amarillas, pero con la diferencia genética y morfología distintas. Es decir, tanto como su cuerpo, como su ADN mitocondrial son completamente distintos. Recuerden que en algo general que comparten las anacondas es que viven en aguas pocas profundas y a su vez solamente es hallado en el pando de Bolivia. Anaconda negra. Es una de las especies menos conocidas y más raras. Viven en la selva profunda y lo único que puedo atribuir en esta especie son los mitos que recibí acerca de ellos. Dicen que alcanzan una longitud superior a la anaconda verde, ser más hostiles y capaces de comer niños. Como digo, son solamente mitos, pero que existen, existen y eso lo voy a averiguar yo tarde o temprano. Y solamente pueden ser vistos en el noroeste de Brasil o mejor dicho en la selva profunda. Las anacondas. Con su impresionante tamaño y adaptaciones únicas son verdaderas maravillas de la naturaleza. Desde la poderosa anaconda verde hasta las menos conocidas como la anaconda amarilla, boliviana y oscura. Estas serpientes demuestran una increíble capacidad de sobrevivir y prosperar en los hábitats acuáticos de América del Sur. Aunque a menudo son mal interpretadas y exageradas en la cultura popular, las anacondas son criaturas fascinantes que juegan un papel crucial con sus ecosistemas y recuerden que debemos tener respeto hacia ellos y a todos los animales.